Hay momentos en la vida que no nos quisiéramos perder. Pero es muy probable que usted o un ser querido sufrirá de una enfermedad en los ojos. Si usted es afroamericano o latino, el riesgo es aún mayor. Un simple chequeo es todo lo que necesita para detectar problemas de la visión. Venga a hacerse un chequeo gratis para proteger su visión. Visite GetEyesmart.org para más información.